el reemplazo a mi plugin más utilizado en todas mis mezclas, mi EQ favorito, el FabFilter Pro Q3. Vamos a descubrir la nueva actualización al Infinity EQ de Slay Digital. Soy Héctor John de la producción. Vámonos a la intro. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues vamos a pasar aquí a la sesión. Bueno, recientemente me enteré de que Slay Digital había hecho la actualización al Infinity EQ, que personalmente la primera versión estaba bien, pero no me mataba, sobre todo cuando lo ponía en contraparte con el FabFilter Pro Q3, que como te digo, es mi EQ favorito. Es como ese EQ que luego ya lo conozco de pieza a cabeza y es lo primero que agarro cuando necesito, sobre todo algo cuestión de limpieza, cuestiones quirúrgicas, resonancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues empecé a empaparme un poquito el Infinity Q y la verdad es que me llamó bastante la atención. Entonces vamos a pasar aquí a la pantalla. Al final te voy a compartir un poquito de mi veredicto también y si creo que es una opción, buena opción para ti o no, el FabFilter, el Kirchhoff, vamos a ver todo esto, ¿no? Estamos aquí en la sesión. Este es un tema de Egleida, artista cristiana, se llama Dios no ha terminado contigo, de hecho es un tema que ya está en YouTube, creo, hasta el momento que se graba este video, probablemente va a salir próximamente en plataformas digitales. Y vamos a poner un pedacito de este estribillo y ahorita navegamos a través del Infinity EQ. Dios no ha terminado contigo. Cuando tus dientes llegas y te ahogas, entonces viene la victoria, viene Dios, Dios no ha terminado contigo. No te rindas, no te rindas. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Nice, pues como te das cuenta, esta es una mezcla de una grabación que se hizo en vivo y de hecho es el compilado de varios temas que van saliendo próximamente, ¿no? Bien, entonces vamos a, lo quiero audicionar aquí en este piano y te voy a mostrar algunas de las funciones interesantes que tiene el Infinity EQ, ¿no? Vamos a aislar un poquito el piano en este tema. Ok, entonces, una de las cosas que personalmente estoy buscando cuando estoy trabajando con este tipo de EQs es que sea el proceso muy eficiente, que el proceso sea muy intuitivo, ¿no? Que no tenga que estar buscando un botoncito por aquí, por allá, o sea, que todo sea como muy accesible. O sea, aquí rápidamente me dice, da doble clic en el área de ecualización para entrar a Infinity, ¿no? Ok, entonces damos aquí doble clic y una de las cosas que me encanta es que puedas crear bandas simplemente con un doble clic, ¿no? Entonces, por decir, podemos poner otra banda aquí, otra banda aquí, otra banda aquí, dependiendo de dónde estemos dentro de la interfaz gráfica, por ejemplo, si estamos al extremo izquierdo, pues podemos crear ya sea debajo de la línea un filtro de paso alto o ya sea si estamos sobre la línea, pues podemos crear un filtro de realce. Y lo mismo sucede también en el otro extremo, ¿no? Para el lado derecho. Entonces, de hecho, por ejemplo, si yo selecciono todas las bandas, puedo borrarlas a la misma vez, ¿no? Y eso se vuelve pues súper práctico, súper sencillo. Si quieres como manipular la proporción de una banda o de varias bandas al mismo tiempo, pues lo puedes hacer de esta forma. Esto también ya se puede en el Fa-Filter por Q3, ¿no? Lo cual, pues para mí, eso era bastante importante. Entonces, vamos a ecualizar un poquito de este piano. Ok, yo estoy utilizando aquí el Magic Mouse de la Mac. Entonces, si yo deslizo mi dedo hacia arriba, puedo modificar la Q del filtro de paso alto o de igual manera, por ejemplo, lo puedo hacer aquí con este deslizador, ¿no? Lo cual, pues también es bastante conveniente. Y luego, pues algo bastante cool es que también, pues se genera la resonancia natural que si quisiera reducirla, pues simplemente bajo aquí, ¿no? Ahora, por supuesto, algo indispensable para mí en un ecualizador es que puedas aislar las bandas que estás escuchando. Quiero, si quiero ser muy quirúrgico, muy específico, en lo que estoy buscando, necesito poder escuchar y aislar de todo lo demás. Ok, entonces nos damos cuenta que por ahí en los medios está un poquito resonante el piano y sobre todo esto lo estoy haciendo en solo por efectos de demostración, pero claro, pensando un poquito más allá, pues este piano pudiese llegar a interferir con la voz y ahorita te voy a compartir algunos tips, unos truquitos sencillos que puedes utilizar para no perder esa presencia del piano y de cierta manera también, pues, conservar la energía de la voz y conservar la claridad. Entonces doy doble clic, creo una nueva banda, puedo modificar aquí la Q, puedo aislar la banda. Entonces vamos a decir que esa resonancia me está molestando un poco, ¿no? Si yo me voy y pongo el cursor arriba del punto, hay varias opciones de las cuales puedo acceder, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el tipo de banda y tenemos desde la banda de un filtro realce, por ejemplo, un tilt EQ, tenemos el filtro normal, o por ejemplo este notch EQ que funciona muy bien para resonancias. voy a poner otra banda y vamos a navegar a través de cada una de las diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, esta es la por default. Filtro de realce hacia los graves, filtro de realce hacia los agudos. Tilt EQ, que esto pues obviamente lo manipulas a proporción y tú eliges la frecuencia fija de donde quieres que se manipule eso. Este es como un bandpass, ¿no? En donde cortas los graves, cortas los agudos si acentúas un poquito de la frecuencia fija. Filtro de paso alto, filtro de paso bajo, que eso no tengo que mostrártelo y tenemos también el notch que ya hicimos por acá. Pues vamos a regresarlo aquí a su estado original. Ahora, vamos a decir que los medios, por ejemplo, en este piano, pues me están interfiriendo un poquito con la claridad de la voz. Hay varias técnicas que puedo utilizar. Por ejemplo, el famoso sidechain, que ahorita te lo voy a mostrar un poquito más con el bass. Pero una de las cosas que podemos acceder, y aquí creo que hay algunos puntos de diferencia que encuentro con el FabFilter Pro Q, por ejemplo, que no los tiene o que no conozco que los tenga, es cuando activamos el modo mid-side, que por supuesto tiene el Infinity EQ, ¿no? Entonces, aquí ya sea podemos seleccionar y decir vamos a trabajar solamente sobre la señal mono-oral. Ahí en un kilohertz está un poquito agresivo, entonces puedo bajar la banda, tal cual. Ahí ya me hace un poquito más espacio a la voz. Ahorita lo adicionamos también. Ahora, otra cosa que puede funcionar y que me gustó mucho como lo pensaron. Si yo desactivo aquí el mid-panning, ¿no? Vamos a ponerlo en un reset. Puedo, por ejemplo, bajar aquí en sí el mid-EQ y a su vez también se baja un poco del side o podemos hacerlo a la inversa, ¿no? Es decir, bajamos un poquito del side, pero en su contraparte subimos un poco de los medios. Entonces, eso puede estar bastante cool porque no lo pierdes todo tal cual. Vamos a hacerlo a la inversa Entonces, bajamos el mid, pero acentuamos un poquito los sides y vamos a escucharlo en acción. O como te digo, lo puedes trabajar simplemente en mid o si quiero, no sé, vamos a decir, un filtro de realce en los agudos y quiero trabajar solo con los sides, ¿no? Ahora, otra cosa que funciona muy bien en el Infinity EQ es la parte dinámica, que funciona como un EQ dinámico que creo que para este tipo de ecualizadores de utilidad pues ya es bastante importante. Entonces, vamos a poner una nueva banda, ¿no? Y si yo me voy aquí a esta pestaña y la desenvuelvo entonces entramos a la parte de los dinámicos que de hecho otra opción a la cual puedes acceder es presionas aquí el punto, el notch y presionas aquí la letra D Entonces, automáticamente se abren estas funciones y trabaja pues muy parecido a como trabaja un compresor, ¿no? Entonces, esta es la parte de ecualización normal a la cual estás acostumbrado y aquí yo puedo subir o bajar la ganancia, ¿no? Y de hecho, si te das cuenta, aquí hay una pequeña dos flechitas hacia arriba o hacia abajo que es lo que va a manipular entonces el tema dinámico ya sea si quieres utilizarlo más como modo expansión que es aquí donde vemos el range O por supuesto, en este caso pues yo lo haría a la inversa, ¿no? Es decir, quiero bajar un poquito ese range Lo que le estoy diciendo aquí es que una vez que la señal sobrepase el threshold pues me comprima alrededor de 3 decibeles como máximo Ok, ahora tenemos el threshold aquí el umbral, ¿no? con una A al medio Eso significa que lo tiene y lo está detectando de forma automática pero también podemos tener el control de detectarlo nosotros manualmente Si yo presiono aquí puedo modificar el punto de entrada al threshold Si solamente quiero que capture un poquito de los picos que no me esté comprimiendo siempre pero que una vez que comprima sí comprima esos 3 decibeles puedo modificarlo aquí manualmente Normalmente a mí me gusta dejarlo en automático y esta es una de las cosas que me gusta mucho de este tipo de EQs porque sabemos, ok, está el FabFilter por ejemplo, que tiene algo como muy similar con el threshold en cuestión de ataque y recuperación que ahorita entramos a eso o tenemos otras opciones un poquito más avanzadas como por ejemplo el Kirchhoff EQ, ¿no? El Kirchhoff te da mucho más posibilidades de manipulación pero personalmente, y esta es una opinión muy personal a mí cuando me dan demasiadas opciones a veces me abrumo un poquito sobre todo cuando estoy trabajando con un ecualizador de utilidad cuando quiero moverme rápida y de forma eficiente y esto es algo que me gusta mucho no tener que estar pensando en si pongo un milisegundo de ataque y 100 de release o 10 de ataque y 50 de release lo que sea, ¿no? y aquí entonces es donde estos dos módulos funcionan de forma entrelazada, ¿no? que es el famoso time entonces yo puedo también manipular un poquito el comportamiento del tiempo de ataque y recuperación que no tenemos como números previamente establecidos pero podemos decir que tight, por ejemplo es un tipo de compresión y recuperación como más agresivo para capturar picos, etc. que para este piano creo que funciona muy bien porque es como muy percusivo o podemos también trabajar con algo smooth y de hecho, si nosotros ponemos el cursor sobre cualquiera de estas opciones nos va a dar también un texto de qué es lo que hace que eso a mí también se me hace muy útil y yo puedo manipular entonces con este porcentaje la proporción que tan rápido quiero que actúe de acuerdo al modo que ya tengo establecido si yo cambio a tight esto va a ser de acuerdo a el modo tight que este lo que nos comenta es que es un tiempo de ataque más corto tipo para die-sing para este tipo de transientes más pronunciadas te das cuenta como al mover el deslizador hacia la derecha la recuperación se vuelve más lenta el tiempo de ataque también se vuelve más lento y a la inversa si quiero cerrarlo simplemente presiono aquí vuelvo a presionar ahora hay algunas funciones que puedes activar en el teclado para todavía hacer como tu manipulación un poquito más eficiente por ejemplo, si yo quisiera mover una banda sin que realmente se me mueva la ganancia presiono Alt aquí, ¿no? y de hecho, si te das cuenta lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo y solamente estoy moviendo en el campo de frecuencia otra cosa es, por ejemplo aquí con las curvas si yo presiono Shift puedo manipular también la curva en sí y lo que le llaman aquí la resonancia que son dos Qs entrelazadas y puedo manipular esta opción también con este deslizador si lo seleccionamos por ejemplo como te comentaba anteriormente también si yo simplemente selecciono aquí todas las bandas y las manipulo se mueven todas a la parte ¿has cuenta? solamente obviamente la cuestión de dinámicos eso se queda fijo de acuerdo a los parámetros que ya establecimos el auto que vemos por acá arriba es para la resolución esto normalmente yo siempre lo dejo en auto otra función que se me hace también bastante útil sobre todo si ya estás como muy casado con una frecuencia establecida algún movimiento es que puedes poner en lock la banda y así ya no se mueve bueno de hecho creo que ya había seleccionado todas entonces te das cuenta que por más que yo le haga no lo puedo mover vamos a escucharlo en el contexto ahora por supuesto que la cuestión dinámica también la puedes trabajar a la inversa es decir vamos a decir que en vez de que queramos que reduzca cada vez que sobrepase el umbral se acentúe un poco eso también es posible vamos a quitarle el lock aquí y lo hacemos a la inversa entonces vamos a aislar el piano no sé se me hace cool por ejemplo para unos overheads donde quisieras es más mira igual hasta podemos ponerlo en la práctica vamos nada más a regresarlo a su punto donde estaba acá y vamos acá a los overheads de batería entonces cada vez que golpeé el snare por ejemplo quiero que me acentúe un poquito entonces creo un nuevo punto no puedo ir tipo ya sea si quiero acentuar más el cuerpo del snare o ya sea la presencia sin otra opción que también puedes trabajar por ejemplo es si yo creo aquí un nuevo punto y vamos a decir que quiero como aumentar un poquito la ganancia pero como que cada vez que igual se pase un poco de brillo entonces este punto comprima entonces de igual forma activamos aquí nuestro compresor entonces tenemos esa señal de la presencia acentuada pero cada vez que se me pasa un poquito comprime y lo controla o lo podemos hacer igual para los graves si queremos que resalte un poquito más el kick porque después de todo esto seguimos en victoria ahora claro también si accedemos aquí al módulo de arriba presionamos el slate podemos irnos al manual que siempre es bastante bueno tienes aquí puedes acceder a diferentes presets lo cual si estás buscando algo así como rápido quizá te puede ayudar como un punto de partida y después aquí tienes ya más opciones de trabajo del plugin por ejemplo puedes reiniciar el analizador de espectro y puedes activar y desactivar los tipos de analizadores por ejemplo el real time y después el promedio que es la diferencia entre lo que estás afectando y la señal original este recuadro que vemos por aquí es para los tips que te da cada vez que pones el cursor arriba de cada una de las funciones puedes acceder también si quieres por ejemplo a tenerlo en pantalla completa y puedes también pues vamos a decir cambiar el tamaño puedes cambiar la fase poner en reversa puedes también invertir el orden de izquierda derecha el mid-side processing vamos a regresar al piano puedo aislar también cada una de las diferentes bandas ya sea la parte céntrica o los lados puedes manipular la ganancia de salida al final que también es bueno si acaso quieres subirlo o bajarle un pelito pero te acuerdas que te había comentado que también podemos explorar un poquito la función del sidechain entonces por ejemplo aquí en este caso lo que hice es que puse el canal de el kick para que fuera la activación para el EQ de este bass y que me permita tener como un poquito más claridad en esta frecuencia en específico y lo único que tengo que hacer aquí es elegir external para que escuche de el sidechain y de esa forma se puede activar Nice entonces este es el Infinity EQ ¿Cuál es mi veredicto o mi forma de pensarlo? hay una cosa que me hace falta que es que puedas trabajar en Linear Face creo que eso sí es importante sobre todo si vas a estar trabajando por ejemplo con el EQ en el Mixbus que quieres conservar pues eso creo que es una función que pudiesen agregar algún update me gusta mucho lo que hace me gusta mucho como plugin de utilidad se me hace muy rápido muy intuitivo que es lo que te comentaba al principio tiene funciones también avanzadas pero a su vez también como muy rápidas de acceder como por ejemplo la ecualización dinámica y cosas que ya esperas en un ecualizador digital como estos si reemplaza el FabFilter ProQ yo creo que están muy a la par yo creo que más que nada es si eres un usuario de Slate por ejemplo y no tienes el FabFilter ProQ3 o no tienes la línea de FabFilter ProQ3 creo que esta es una excelente excelente opción y sobre todo pues que ya tienes como todo el bundle de lo que son los plugins de Slate sin embargo si tienes los dos pues ya más sería una cuestión de preferencias de cómo te gusta trabajar quizá por ejemplo pues un plus ahí del interface del FabFilter pues te inclinaría a hacerlo un poquito más o a usar un poquito más de eso pero así como para acceder muy rápidamente el Infinity Q se me hizo muy buena opción de igual manera como te había comentado al principio el Kirchhoff EQ muy buena opción sin embargo para mí ese extra que te da de mucha manipulación sobre los diferentes parámetros para lo que yo me gusta utilizar este tipo de ecualizadores se me hace too much las curvas de ecualización extras que te da el Kirchhoff pues realmente son curvas no es el sonido en sí de un Nivo de un SSL etcétera entonces eso no es como que tanto punto a favor pero déjame aquí en la sección de comentarios que te pareció el EQ si es uno que utilizarías si utilizas las opciones de Slate porque de verdad es que le dieron al clavo en mi punto de vista en esta actualización del EQ2 el primero no me encantaba mucho así que bien si quieres seguir aprendiendo junto conmigo te voy a invitar a que veas el videito por acá que estoy seguro que te puede ayudar muchísimo y puedes aprender bastante así que nos vemos por ahí ahorita bye bye gracias